Así como la marca no puede faltar en los eventos Top Agro de México, tampoco mi especialista, el consentido Richard Obregón. ¿Cómo estás? ¿Cómo le estás pasando aquí en la grubaja? No, Lucy, la verdad es que espléndido el clima, espléndido el lugar, espléndido la cantidad de gente que ha venido al stand. La verdad es que es una super expo, todavía nos quedan dos días, hoy y mañana, vénganse, la verdad es que está el clima muy agradable, mis amigos, ya no está haciendo frío, Lucy, tú sabes. Una rayita más para el currículum de Richard Obregón, presente por acá. ¿Cómo la ves? Está muy familiar aquí en Mexicali, ¿no? Fíjate que es una expo que a mí me llamó mucho la atención, que sí hay negocio, pero también hay mucha integración familiar. Así es. Lo cual eso es importante porque las generaciones nuevas están viendo con sus papás todo lo que viene siendo el desarrollo de la maquinaria. Y aprendiendo a sus papás, ¿no? Entonces sí es una expo muy familiar. Eso está padre porque si de repente los papás no se dedican a... Amigo productor, Alfonso Rehúr los invita a visitar nuestras sucursales en Mexicali. Y en Senada, Baja California. Para que usted mismo compruebe la calidad de nuestro gran surtido de equipos de tractores, equipos forrajeros, equipos de construcción, implementos, pero también el área de refacciones y servicios que estamos seguros se darán de gran utilidad para cubrir sus necesidades. Además, contamos con muy buenos esquemas de financiamiento que seguro estoy de que si va, se lleva su equipo. ¡Visítenos para que lo compruebe! Alfonso Rehúr, su mano amiga en el campo. ¡Visítenos para que lo compruebe! Continuamos aquí en este programa especial de Agrobaja por Canal 66. Y bueno, estamos con Ricardo Obregón, quien es el gerente de zona de la zona noroeste de lo que es la maquinaria azul, la que es la New Holland. Y bueno, vamos a platicar sobre una línea que están lanzando en este año. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Bienvenidos aquí a la Agrobaja, a nuestro stand de New Holland, con nuestros autos robustos. Bueno, pues platícanos, ¿qué están presentando el día de hoy? Claro que sí, fíjate que para nosotros es un gusto muy grande lanzar aquí en el mercado mexicano estos dos tractores. ¿Qué cualidades o características tienen? Bueno, estamos lanzando un tractor con una potencia de 50 caballos, si te fijas con un cuerpo robusto, una transmisión muy eficaz, pero sobre todo muy adaptable. Adaptable para cualquier tipo de trabajo, con la característica o la virtud de que la economía en el uso, el consumo de combustibles es grande. Este tractor viene de la India, si te fijas trae un diseño muy atractivo, muy moderno, pero sigue siendo 100% mecánico. No trae computadoras, no trae sensores. Entonces, una de las cualidades que tiene, aparte de eso, es que nuestro tractor, así como lo ves, puede implementos, como por ejemplo un arado en su suelo en su capacidad, con muy bajos controles de diésel. Esto para nosotros es muy importante porque el productor está buscando eso, ¿no? Hacer buenos trabajos, buena calidad, buen rendimiento, pero con bajos niveles de combustible. Y este producto lo estamos incorporando a la oferta de producto, precisamente para que el productor vea todas las opciones que se hacen a sus necesidades. Otro producto que estamos lanzando es este tractor, el TT465, que es una aplicación ya más amplia todavía. Tú sabes que a mayor potencia, pues mayores las aplicaciones con los implementos, ¿no? Este tractor, pues viene muy cómodo, como lo puedes ver, ya trae una plataforma, deflectores de aire caliente. Muy práctico en la operación en cabeceras, donde no hay mucho espacio, porque el radio de giro es muy cerrado. Entonces, eso nos permite no robarle tanto a la planta, pues vaya, no dañar tanto las plantas, ni perder tiempo, ¿no? Me imagino que a este tractor, pues ya le puedes adaptar un cargador frontal. De hecho, a todos, si ves eso chiquito, también se le puede adaptar. Todos tienen implementos de acuerdo a su capacidad. Y si este tractor es muy socorrido, por ejemplo, en las granjas de camarón, para alimentar camarones, es una chulada. Nuestros amigos productores de tomate lo usan para jalar batangas, ¿no? Nuestros amigos productores de sandía para las cosechadoras, los calabaceros, los graneros. Vaya, tú puedes adaptar el tractor a cualquier necesidad donde requieras potencia, ¿no? Bueno, pues ahí está. Ya ni siquiera cómo hablar de los beneficios de los filtros y demás. El año pasado que vimos, la línea pasada, me imagino que estos vienen todavía mejorados, ¿no? Por supuesto, mira, la columna vertebral de New Holland es hacer productos muy sencillos en operar, pero también económicos en mantener. Porque tú cuando compras un tractor, no termina ahí. Al contrario, ahí empieza realmente lo interesante, ¿no? Y para que tu tractor te dure, requieres darle un buen mantenimiento, en términos de seguir la bitácora en tiempo y forma, para el uso de refacción original. Y yo aquí les mando un mensaje a mis amigos productores, que no deprecien sus tractores. Muchas veces los deprecian usando refacciones que no son originales. Y obviamente le pega al valor de la máquina. Y no solamente le pega al valor, ¿no? Sino a la eficiencia. Y al rato traes problemas en operación, que no trabajan bien. Los tienes parados y ahí la tierra secándose o el cultivo que no puedes fumigar. Entonces, por ahorrarte, entre comillas, unos pesos en refacciones originales, pierdes miles, ¿no? Muy bien. Pues, ingeniero, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y aquí estamos a sus órdenes. Pues, véngase aquí a la agrobaja, todavía hay tractores. A partir de arriba. Muy bien. Ahí estamos a la orden. Órale, pues. Hasta luego. Vamos a seguir con más aquí en la agrobaja. Ya está aquí la variedad de alfalfa, que está cambiando la producción en México. Rubacid y Superruba, que te garantizan un 20% más de rendimiento y una calidad ideal para el mercado. Con la variedad de Superruba obtuve un 15% más de producción, ya que resiste las temperaturas extremas de una mejor manera. En esta temporada, no pierdas la oportunidad de establecer tu alfalfa con Rubacid, semilla certificada con etiqueta, que te da certeza de pureza y vigor. Porque si de alfalfa se trata, Rubacid es la mejor. Amigo productor, Alfonso Rehúr los invita a visitar nuestras sucursales en Mexicali y en Senada, Baja California. Para que usted mismo compruebe la calidad de nuestro gran surtido de equipos de tractores, equipos forrajeros, equipos de construcción, implementos. Pero también el área de refacciones y servicios, que estamos seguros, se darán de gran utilidad para cubrir sus necesidades. Además, contamos con muy buenos esquemas de financiamiento, que seguro estoy de que si va, se lleva su equipo. Visítenos para que lo compruebe. Alfonso Rehúr, su mano amiga en el campo. Continuamos aquí. En este programa especial de Agro Baja, en una área donde está el verdadero poder. O sea, con esta nueva línea de tractores, bueno, internacional, Case, ¿no? Case, ya sí. Así es, y está ahí con nosotros el ingeniero Padilla, que nos va a hablar precisamente de esta nueva línea. Bueno, ya no es tan nueva, sino de los nuevos tractores que trae esta importantísima marca, esta familia. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, 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 buenas tardes. Qué bien que estén aquí con nosotros en la Agro Baja, edición 2023. De nuevo, se presenta Casey Ashi a través de nuestro distribuidor exclusivo aquí en la región de Baja California, Jordan Implement de México. Bueno, como bien lo comentabas, aquí tenemos mostrando en esta exhibición de la familia Puma, el nuevo modelo Puma 155 sin cabina. ¿Qué tiene de nuevo este modelo? Bueno, principalmente estamos atendiendo al mercado mexicano en esta versión, que no es de lujo. Estamos incursionando en el mercado de precio. Y hay ciertas características diferentes al otro modelo que viene un poco más equipado. Vamos a acercarnos a que lo conozcan, le vamos a pedir aquí a Citlaly y a Marilú que nos acompañen en estos tractores. Vénganse muchachos. Y bueno, pues aquí está el tractor de quien está hablando aquí, el ingeniero Padilla. Ingeniero, a ver, háblenos de las especificaciones antes de que se lo lleve Citlaly y Marilú. Perfecto, miren, pues aquí estamos mostrando una pequeña parte de lo que es el tractor, el 155 Puma, en versión ROPS, o sea sin cabina. Como ustedes lo pueden ver, traemos un equipamiento similar al encabinado. Solamente la única diferencia que vamos a tener acá, sobre todo es la cuestión de la transmisión. Es una transmisión 15x12 mecánica totalmente, no viene sincronizada como la otra, no viene hidrostática. Traemos un tanque de combustible de casi 400 litros, o sea prácticamente traemos garantizada para sacar la jornada de trabajo, ¿no? Hasta dos días de trabajo. Traemos un motor de 6.7 litros, sobre todo, y obviamente es un motor KCH de nuestra familia de tractores, ¿no? En gama alta. La diferencia principal con respecto al modelo equipado es que este tractor trae un sistema hidráulico de casi 6 toneladas y media de levante. Entonces viene muy poderoso para la cuestión de implementos más pesados, más sofisticados, y una bomba hidráulica de 110 litros para la cuestión de todo lo que sea mezclar los mezcladores, sembradoras hidráulicas. O sea, viene muy equipado en cuanto a las capacidades técnicas de esta unidad. Bueno, ahora vámonos del grandote al más chico. Vamos con esta línea en donde están las chicas demostrando. Y guerrero, platíquenos este doble tracción, pero muy poderoso, el más chiquito de la línea de los Puma. Ok, buenas tardes. Pues aquí estamos en esta familia de tractores. Este tractor también es nuevo modelo para el mercado mexicano. Ya tiene algunos años trabajando en el mercado de Asia. Y lo trajimos para también incursionar en el mercado de precio. ¿Qué tiene de diferente este tractor con respecto a la familia normal de JX? Su austeridad. ¿Y qué significa esto? Porque es un tractor multipropósito, que puede hacer muchas cosas con poco dinero. Sobre todo eso, el ahorro que tienen nuestros productores en cuanto al costo del equipo y en cuanto al mantenimiento y en cuanto al consumo de combustible. Excelente. Bueno, toda esta línea, por supuesto, está en el distribuidor local, que es Jordan Implement de México. Está por la cartera, luego saliendo de Ejido Puebla e inmediatamente en el siguiente crucero. Ahí está. Es inconfundible. Y bueno, pues muchísimas gracias, señor, por habernos recibido aquí en esta expo. Por supuesto, y los seguimos invitando. Entonces, nos queda el resto de este día y mañana que nos visiten aquí en la Grobaja 2023. Y vean nuestra gran familia de tractores en nuevos modelos y la versión normal. ¡Échale! ¡Adiós, chicas! ¡Saluden!